Gracias a todas estas 208 personas que en este momento se encuentran en sala, por favor, quiero que me digan desde qué parte del mundo se encuentra en este momento, si es claro el sonido. Hoy quiero decirte que has ingresado a un gimnasio mental. El día de hoy te voy a garantizar que vas a empezar a entrenar tu super cerebro. Más que una conferencia, más que una charla, hoy es un taller de entrenamiento mental, totalmente gratuito para las personas que en este momento están ingresando. Bienvenidos, a ver, vamos a empezar a leer. Me dicen por acá desde Medellín y se oye muy bien, chévere, chévere. Me encanta eso, sobre todo que tengamos un muy buen sonido, porque recuerden, hoy vas a empezar a entrenar ese super cerebro. Hoy estás ingresando al mundo del entrenamiento mental. Hoy vas a descubrir capacidades que pensabas que no tenías. Y por eso quiero decirte de verdad, felicitaciones. Vamos a ver, nos dicen por acá, desde Bolivia. ¡Ah, qué rico! Bueno, miren esto, desde Medellín. Genial, genial. Bogotá, Medellín, Colombia. Excelente, buena. Bueno, hay mucho de Medellín. Está genial esta parte aquí. Saludos desde Medellín. Bueno, a toda la parte antioqueña. Un saludo muy especial. Desde Vicavicencio. Bueno, genial, genial. Me encanta, me encanta. Santa Marta, me dicen por acá. Desde Honduras. Genial, genial. Muy bien, desde Quito, Ecuador. Bueno, miren eso. Desde Argentina. Bueno, genial. Itagüí, Itagüí. Desde Bolivia. Bueno, chévere, chévere. Me encanta y me gusta que me estén diciendo que el sonido es claro, porque recuerden, siempre para tener una buena comunicación asertiva, debemos escuchar muy bien. Y eso quiero que el día de hoy lo tengamos muy, muy claro. ¿Por qué razón? Porque quiero que te lleves un conocimiento. Para la sesión de hoy, ¿qué necesitamos? Necesitamos un esfero, un bolígrafo, lapicero, como le llames en tu país, algo para escribir y claramente algo con que puedan tomar apuntes, es decir, una hojita, un cuadernito, un blog. Esas dos cositas necesitamos porque vamos a hacer un ejercicio de memoria. Hoy les voy a poner a trabajar esa memoria. Hoy va a ser un tema bien interesante. Entrena tu super cerebro. Cerebro, como les digo, más que una conferencia, es un taller el día de hoy. Entonces, eso es lo más importante. Que tengas en cuenta que vas a empezar a entrenar ese super cerebro. Muy bien, dicen por acá desde Cundinamarca. Muy bien, se escucha muy bien. Desde Cali. Genial. Tarazán, Antioquia. Muy bien, genial. Desde España. Bueno, chévere, chévere que vean eso. Nos están escuchando desde varias partes del mundo. Esto es lo bonito de la tecnología. Esto es lo bonito de poder ingresar ya en este medio digital. Porque con un solo clip podemos estar conectados desde cualquier parte del mundo. Y eso es muy bonito. Ya no existen esas famosas fronteras que tiene que uno pasar pasaporte para ir a compartirles un conocimiento. No. Ahora solo necesitas. Mucha atención, mucha concentración. Importante para la sesión. Siempre me gusta explicarles qué es lo que vamos a tener antes de iniciar. Es importante tener en cuenta esto. Es una sesión que aproximadamente va a tener una duración de unos 50 minutos a una hora y 10 por mucho. La idea de esta sesión es que usted le pueda sacar el máximo provecho a este conocimiento. Quiero que hagas un compromiso conmigo. Y es que lo que aprendas el día de hoy lo puedas compartir con alguien. Con la persona que tú desees. Por favor, quiero que ese conocimiento no se quede ahí. Porque estamos acostumbrados a hacer el aprendizaje de manera pasiva. ¿Qué significa? Que yo lo aprendo, pero nunca lo comparto con nadie. Esto no sucede mucho a la hora de leer un libro, a la hora de ver una película interesante, a la hora de estar aprendiendo. Sí, recibimos la información, pero nunca la compartimos. Si eres docente, si eres padre de familia, es importante que esta información la podamos compartir con nuestros hijos. Esta es una manera, una forma de aportar a un mejor país, a un mejor cambio, a un mejor mundo. Así que ese es el compromiso que te pido el día de hoy. Por favor, que puedas compartir esta información. Segundo, que elimines todo lo que tiene que ver con distracciones externas. ¿Qué significa esto? Por favor, elimina todo lo que tiene que ver un televisor. Apágalo. Si está el celular y están las notificaciones activas, pues entonces ponlo en modo vuelo o bájale el sonido. Si estás al lado de un radio, quítale el volumen, porque eso va a hacer que te puedas distraer. Esas distracciones externas son parte de los procesos que en este momento vamos a trabajar. Hoy quiero que tú te des cuenta de unas capacidades mentales. Usted se estará preguntando, sí, David, me encanta, me parecía muy chévere lo que me estás enseñando, lo que me vas a enseñar. Bueno, me llegó un mensaje de alguien, Lina, por allá, que usted alguna vez se inscribió. Yo no recuerdo si me inscribió o no. Yo no sé ustedes de dónde sacaron mis bases de datos, de dónde sacó mi nombre. Tranquilos, no se preocupen. Esto es un aprendizaje que usted se va a llevar el día de hoy, que seguramente alguien lo refirió por su perfil, o en algún momento usted, que es una persona que siempre está en búsqueda de nuevos aprendizajes, seguramente se inscribió. Y más allá de todo eso, quiero hacer una breve presentación, una presentación donde tú te des cuenta de toda mi trayectoria para que de esa manera te sientas tranquilo, tranquila, de que estás es con todo un profesional en el área del entrenamiento mental. Así que, para todos, bienvenidos a mi conferencia, mi sesión, mi gimnasio mental, Entrena tu super cerebro. David Cantor es un menteatleta colombiano, apasionado por el mundo del entrenamiento físico y mental, conferencista internacional y speaker-ted. Es reconocido como el entrenador mental más joven de Sudamérica, experto en procesos de atención, concentración, memoria, creación de hábitos y gimnasia cerebral. David también hizo parte del programa concurso Super Cerebros del canal Nat Geo. Representó a Sudamérica en mundial disputado en Las Vegas, Estados Unidos, donde ocupó la posición número 12 en el ranking de memoria internacional, compitiendo contra 167 participantes de más de 50 países del mundo. Su trabajo ha aportado significativamente a potencializar el desempeño y capacidades mentales de profesionales, empresarios, profesores, actores, políticos, deportistas y estudiantes. Actualmente es el entrenador de la selección colombiana de memoria. Bienvenidos al mundo del entrenamiento mental. Hoy empezarás a desbloquear tu super cerebro. Hola, hola, mis super cerebros. Bienvenidos a esta sesión de entrenamiento mental, que como siempre les digo, lo que quiero es que te lleves el mejor aprendizaje. Así que me gustaría poderles ver un poquito, a ver cómo estamos por acá. Vamos a dejar ya de compartir para que nos podamos conocer. Eso es chévere. Vamos a ver por acá. Vista, galería, para que todos nos podamos. Eso, genial. Las personas que vayan activando la cámara, me gusta, me gusta eso. Siempre les pido que podamos activar la cámara porque es que de esa manera vamos a tener un mejor aprendizaje. Eso es chévere, chévere, porque vamos a hacer algo importante. Aquí a mí siempre me gusta hacer una pequeña pregunta y es, ¿qué es lo que hace un deportista cuando va a hacer ejercicio? A ver, quiero que me digan ahí, ¿qué es lo que hace un deportista cuando va a hacer ejercicio? ¿Qué me escriben por ahí? ¿Qué me escriben? Recuerden que el chat está activo para ustedes. Siempre va a estar activo para que lo puedan recibir, puedan escribir lo que deseen. Entrenar, bueno, dicen entrenar, calentar. Muy bien, eso es lo que hace un deportista siempre que va a hacer ejercicio. Calentamiento, ¿por qué es que si no calentamos, qué pasa? Nos podemos lesionar. Ahora, ¿qué hacen ustedes en esas rutinas matutinas, es decir, en las horas de la mañana, para calentar su cerebro? ¿Usted qué hace normalmente cuando se sienta en el computador o cuando ya está en camino al trabajo, llega al trabajo, su labor normal que siempre realiza? Normalmente, ¿qué es lo que tú haces para que tu cerebro esté en contexto, esté atento, esté concentrado, con todas las capacidades? A ver, ¿qué es lo que la gran mayoría? Bueno, escucho música, por acá me dicen. Escuchar música, listos, ¿qué más me dicen por acá? Buena alimentación, ok, ok, listos. Vamos a ver qué más me dicen por acá. Agenda, escribir todo lo que tengo que hacer, orar, meditar. Bueno, chévere las personas que están escribiendo este tipo de cosas, porque es que la verdad, por lo general, infortunadamente, siempre digo esto, infortunadamente, porque es algo que nunca nos han enseñado. Como no nos han enseñado, creemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien. No sabemos si es verdadero o mentira lo que yo estoy haciendo a las horas de la mañana, pero la realidad es que la gran mayoría de personas no hacen nada para calentar su cerebro. Esa es la realidad, hay que ser conscientes de ello, pero hoy te voy a empezar a enseñar algo que utilizo normalmente en mis sesiones, y es gimnasia cerebral. Me encantan los que son profesores, por favor, son ejercicios que quiero que los puedan compartir con sus alumnos, porque de esta manera van a mejorar dos procesos, atención y concentración. Bueno, ya vamos a escuchar todo eso, pero voy a compartirte tres ejercicios súper cerebros, súper especiales. Así que vamos con el primero. El primer ejercicio se llama elefantico. ¿Cómo es? Mano izquierda a la nariz. Muy bien, muy bien. Y mano derecha, por encima de la mano izquierda nos tocamos la orejita. Eso es. Y vamos a hacer el cambio. Muy bien. Cambio. 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 Ahí, ahí, ahí. Cambio. Eso es. Préndame la cámara. Sin pena que yo no les voy a publicar. Cambio. Eso. Cambio. Muy bien. Cambio. 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 Muy bien. Algunos se les pierde la nariz. Otros no encuentran la otra oreja. Es parte del ejercicio. Ya les voy a decir por qué razón es tan buen ejercicio de gimnasia cerebral. Vamos con el segundo ejercicio. Este se llama deditos. ¿Cómo es? Mano izquierda, dedo, meñique. Muy bien. Eso. Y mano derecha, dedo, índice. Meñique e índice. Y vamos a hacer el cambio. Muy bien. Cambio. 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 Mejor dicho. Veo mucho rockero por ahí. Veo mucho rockero por ahí. No, 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 no. Sin hacerme trampa. No es rockero. Préndame esa cámara para poderte ver. Y eso es. Cambio. 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 Excelente. Vamos con el tercer ejercicio. Este se llama disparale al ok. ¿Cómo es? Con la mano izquierda vas a hacer un ok y sonriente. Si no, no vale. Eso, eso. Muy bien. Y con la mano derecha una pistolita. Mira, ok, pistola. Y vas a hacer el cambio. El que era ok pasó a ser pistola y el que era pistola pasó a ser ok. Cambio. Muy bien. Cambio. Excelente. Cambio. 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 cambio 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 excelente eso es súper vamos a ver acá un amor ok de una genial genial todas las personas que se están conectando los que van ingresando en este momento esas 238 personas que están en sala felicitaciones por haber ingresado a esta sesión prometo sacarle el máximo potencial a su cerebro y espero que usted por favor comparta este aprendizaje con alguien porque lo que necesitamos es multiplicar estas cosas positivas esto hace un mejor país esta es la manera como estamos aportando en un cambio así que esos tres ejercicios importantes que los puedan incluir en sus rutinas matutinas qué pasa con estos ejercicios estos ejercicios son gimnasia cerebral por qué razón es gimnasia cerebral gimnasia cerebral es hacer algo que me cause un poco de malestar a mi cerebro iniciamos el primero que fue el fantico véalo ahí ahí está el elefantico muy bien luego hicimos el segundo que era deditos a uno ahí hizo sus famosos deditos luego pasamos al tercero que era el dispararle al oro que esos tres ejercicios utilizamos en esta sesión porque les digo que es gimnasia cerebral porque es que sencillamente mientras usted está haciendo este ejercicio no puede estar pensando en ay a qué hora se va a acabar la sesión oiga no he hecho comida mi esposo mi esposa no usted está pensando aquí en el ahora en el presente por lo general el cerebro siempre vive en dos estados o en el futuro o en el pasado y casi que no vivimos el presente pero esta gimnasia cerebral además de prevenir enfermedades neurodegenerativas como son el mal del alzheimer o la amnesia ayuda a mejorar esos dos procesos que son atención y concentración pero como estamos en un proceso de entrenamiento y ustedes vinieron fue hoy como tal a un gimnasio mental pues vamos a seguir con gimnasia cerebral y para eso pues voy a utilizar aquí a una persona que tenga micrófono vamos a ver vamos a ver por acá quién activo recuerden todos están silenciados pero hay la posibilidad de que yo les pueda activar entonces voy a activarte por acá isabel isabel aguirre ya te activé no me hagas esa cara tranquila no es nada grave va a ser muy sencillo esta participación hola cómo estás hola misa cómo vas todo tranquilo y súper bueno me alegra mucho como es el ejercicio mira van a salir una va a ser un ejercicio donde solamente me vas a decir el color solamente me vas a decir el color del ejercicio creo que en algún momento de la vida lo hemos visto pero nunca lo hacemos entonces llegó el momento de poner a prueba ese ejercicio listo comenzamos qué color es este rojo 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 muy bien verde verde azul muy bien amarillo excelente para mí es como un guayaba ok púrpura o morado ok gris excelente azul buena marrón ok excelente muy bien esa buena esa ahora les voy a activar a todos esto se va a escuchar mejor dicho un poco nos debulla por todos lados pero es parte del ejercicio quiero que lo hagan recuerden es decir el color ojo el color parados 3 2 1 ojo Muy bien, parece. Azul. Traba lenguas. Muy bien, como dicen todos. Excelente. Gracias a todos los que activaron su micrófono y participaron de esta parte de la gimnasia cerebral. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué razón es una buena gimnasia cerebral? Como es que hay infinidad de ejercicios que a veces los vemos tan simples, tan sencillos, o vulgarmente le decimos tontos, pero mire cómo ayudan a entrenar nuestro cerebro. Siempre el instinto de nuestro cerebro es la lectura. Este es el instinto de nuestro cerebro, la lectura. ¿Por qué razón? Porque fue lo que me enseñaron desde niños. Siempre me enseñaron a que todo lo que yo veía lo tenía que leer. Ese es el instinto y es casi que natural. Utilizamos para ello la vía dorsal, que es una partecita de mi cerebro. Pero yo no le estoy diciendo que me digan la lectura, sino le estoy preguntando que me digan es el color. Y aquí utilizamos otra parte de mi cerebro, que es la vía ventral. Son estas dos partecitas las que estamos utilizando. Por eso hay una muy buena ejercitación. Empieza a haber un conflicto que uno quiere leer y el otro, que es el consciente, quiere, es decir, el color. Así que ahí empezamos a hacer una muy buena gimnasia cerebral. Muy bien, me encanta esta partecita porque viene aquí una pequeña pregunta para ustedes. Siempre me gusta hacer esta pregunta. Recuerden, yo me he especializado, soy experto en técnicas de memoria. Llevo más de 10 años dedicados a entrenar mi cerebro. He participado en torneos nacionales e internacionales, ocupando la posición 12 en el mundo, en pruebas de memorización de más de una hora. Así que me he especializado en este tema y siempre me gusta preguntarle a las personas si tienen buena memoria. Entonces, quiero iniciar con esta pregunta. Aquí, por favor, a cada uno le debe estar saliendo la opción de votar. ¿Cree usted que tiene buena memoria? A ver, ¿qué me dice? Me encanta, me encanta esto, eso es. Aquí están votando. Excelente. Ya van 180, 190 personas votando. Somos 245 en sala. Cuando ya alcancemos las 200 personas, 220. 220, finalizaré. Ok, genial. Me encanta, me encanta esto. Me encanta, me encanta que suceda esto siempre por lo general. Dejo un minutico. Ya les comparto los resultados porque eso es algo verificable por ustedes. Ustedes me van a ayudar a hacer hoy un experimento. Hoy quiero hacer un experimento con ustedes para que se den cuenta el conocimiento. ¿Cómo puede modificarse? Así que nos fuimos con esta finalización de la votación. Quiero compartirles los resultados. En este momento usted está verificando allá en pantalla si tiene o no buena memoria. El 42%, que son 84 personas de las que están aquí en sala, me contestaron que sí tienen buena memoria. Pero el 58%, es decir, más de la mitad me dicen que no tienen buena memoria. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué razón siempre creemos que no tenemos buena memoria? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Aquí yo tengo que decirle a las personas. Nadie, absolutamente nadie, tiene mala memoria. Solamente existen memorias entrenadas y memorias no entrenadas. Lo que usted tiene, que quizás le está fallando, son dos procesos totalmente diferentes. Y uno de ellos es la atención. ¿Qué es la atención? La atención es un proceso cognitivo voluntario donde yo expongo mis sentidos a un estímulo. ¿Esto qué quiere decir, David? Lo que quiere decir es que si en este momento puede que la sesión esté muy chévere, pero ingresa Mariana Pajón a su cuarto, ¿su atención dónde se va a ir? Pues a Mariana Pajón. O si, por ejemplo, no entra Mariana Pajón, sino ingresas un abejorro o una mariposa de esas negras grandes, ¿su atención dónde se va a ir? A la mariposa. Casi que este es un sentido de supervivencia. La atención va muy ligado a los sentidos, a la parte visual, a la parte auditiva, a la parte olfativa, al tacto, al gusto. Debo decirles que la gran mayoría de personas tienen muy buena atención. Ahora, ¿qué es lo que se nos dificulta? Es el siguiente proceso. Pero como estamos en la atención, les he traído un ejercicio para mejorar su atención. Y es ¿cuántos cuadrados ves? ¿Cuántos cuadrados ves? Ojo, no son doce. A ver, ¿quién me dice ahí? Por favor, aquí en el chat. Ya pueden participar todos. Aquí ya me empezaron a decir. Muy bien. Quince, dicen por ahí. Ángela comenzó. Lloris, doce. Karime, catorce. Ana María, quince. Sandra, quince, quince. Diez. Elizabeth, catorce. Mónica, Ángel, quince. Bueno, bueno, me encanta, me encanta que todos participen. Eso es chévere, genial. Eso es parte de mi entrenamiento mental. Recuerden que aquí estamos entrenando nuestra atención. Bueno, aquí vamos a ver la respuesta. Vamos a comenzar con los pequeños. Y lo voy a hacer de color rojo. Que es uno, dos, tres y cuatro. Es decir, que tuvimos cuatro pequeños. Ahora vamos con los más grandecitos. Que puede ser esos cuatro que componen uno de esos grandes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Es decir, que tuvimos nueve. Muy bien. Ahora vamos con los más grandecitos. Que son estos de acá a mí. Diez, once, doce. Perdóname, aquí sería uno, dos y tres. Si sumamos todos, daría dieciséis. Es decir, que la respuesta correcta es dieciséis. Felicitaciones para las personas que estuvieron jugando aquí con el entrenamiento mental. Chévere para ustedes. Pero la verdad es que esa no era la prueba. La prueba es que quiero que me digas cuántos errores ves en esta diapositiva. ¿Cuántos errores ves? A ver, quiero que me digas cuántos errores ves en esta diapositiva. Dos errores. Y bueno, dime cuáles son esos dos errores. Importante que me digas. Bueno. Muy bien. Comenzamos por acá. Chévere. Me gusta eso porque es que ya comenzaron. El primero. Cuadravos. ¿Cómo así que cuadravos? ¿Eso qué es cuadravos? Cuadrados. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué me dicen por acá? ¿Ves? Ah, muy bien. ¿Ves? Es la primera vez que ves el ejercicio con Z. Porque es con S de ver. Muy bien. ¿Cuántos lleva tilde? Ay, qué vergüenza. Discúlpeme. ¿Cómo así que cuánto no lo había visto? No. ¿Cómo así que no? Es que lleva tilde. No, 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 no. Eso no funciona. Ese no está mal. También. Equivocadísimo. No lleva tilde. Muy bien. Signos de interrogación. Excelente. Sí, acá. Muy bien. Eso es. Muy bien. Dos puntos. Veo que por ahí también me están escribiendo dos puntos. Y aquí, signo de admiración. Exclamación o eliminarlo. Mire la cantidad de errores que desde el principio los habían visto. No. No los habíamos visto. ¿Por qué razón? Porque esto se llama ceguera por inatención. ¿Qué significa eso de la ceguera por inatención, profe? Es cuando nuestro cerebro no ve lo que los ojos miran. El caso particular de esto se ve sobre todo en las personas que usan lentes. ¿Cómo es? Los tienen puestos o los tienen aquí arribita y dicen, se me perdieron los lentes. ¿Es falta de memoria? No. Es falta de atención. O no sé si les ha pasado que van a la cocina, abren la nevera, la cierran, porque no saben lo que vieron, vuelven y la abren. O llegan a un cuarto y, ¿qué era lo que yo venía a hacer acá? ¿Qué era lo que yo venía a hacer acá? ¿Es falta de memoria? No, es falta de atención. Otro dato particular, otro caso que nos sucede es cuando vamos al supermercado, cuando vamos al centro comercial. ¿Dónde fue que dejé el carro? ¿Dónde fue que dejé el carro? ¿Falta de memoria? No, falta de atención. Muy bien, gracias a los que entrenaron su cerebro por esta atención. Excelente. Pero si yo mejoro mi atención, voy a mejorar en otro proceso necesariamente, que es la concentración. ¿Qué es la concentración? Es mantener esa atención por un largo periodo de tiempo. Aquí, ojo, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Su cerebro, miren este dato curioso, su cerebro pesa el 2% del peso corporal. Es decir que más o menos, en una persona de 60, 70 kilos, el cerebro está pesando entre 2 libras y 3 libras. Eso es lo que pesa tu cerebro. Pero consume entre un 40 y un 60% de los recursos de la energía diaria. Como consume tanta energía, todo lo quieres llevar a piloto automático. Y es por eso que no somos conscientes de las cosas que hacemos. Por eso llegamos a la cocina y no sabíamos a qué íbamos. Por eso muchas ocasiones terminamos de almorzar y no sabemos ni siquiera qué era lo que estábamos comiendo. Por eso llegamos al trabajo o a la casa y uno dice, ¿cómo fue que yo llegué? Estaba pensando en otras cosas. O no sé si les ha pasado que a veces encuentran a la persona que hace mucho tiempo no veían y le dicen, oiga, usted sí es creído, sí es creída. La vez pasada yo me lo encontré y usted no me saludó. Y uno dice, no, la verdad fue que yo no me di cuenta. Porque estaba pensando en otra cosa. Entonces aquí hay que ser conscientes de que necesitamos empezar a entrenar la atención, pero también la concentración. ¿Cómo es la concentración? Es mantener esa atención por un largo periodo de tiempo. En este caso, nosotros hacemos mucho énfasis en la concentración en esta época. Infortunadamente, es uno de los principales enemigos de las enfermedades neurodegenerativas. El celular. ¿Por qué razón? Porque vivimos más atentos y concentrados es al celular que al día a día. Y no sé si les ha pasado, ustedes me imagino que tienen hijos, sobrinos, nietos, alumnos, los que son profesores, compañeros de trabajo, que termina el día y uno dice, ¿por qué no me rindió? Oiga, esa persona no me prestó atención. Oiga, no, no pude hacer las actividades. Y uno dice, ¿es falta de capacidad? No, yo estoy convencido que todos tenemos las mismas capacidades. ¿Qué hace falta? Es atención y concentración. Si tú mejoras tu atención y si tú mejoras tu concentración, vas a mejorar la productividad diaria. Así que esa concentración tiene dos modos. Modo enfocado y modo difuso. Modo enfocado, así como están en este momento. Usted me está prestando atención, está concentrado en la sesión. Porque puede que yo esté así, atento a usted, pero concentrado en otra cosa. ¿Qué es lo que le sucede a los alumnos? Y sobre todo en esta modalidad virtual. En muchas ocasiones, uno se da cuenta y le dice, prende la cámara y sí, el alumno está ahí. Pero hoy uno mira y le pregunta y no. El cuerpo está en el presente, o sea, acá. Pero la mente está por allá en otro mundo. ¿Y qué es? Está atento, pero no está concentrado. Entonces, hay que estar consciente de que debo estar atento, pero también concentrado. Para eso les voy a dar el primer tip de aprendizaje. Y se llama la técnica del pomodoro. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Pomodoro. Pomodoro en italiano significa tomate. Eso fue inventado por Francesco Cirillo, quien ingresó a una cocina y en la cocina encontró un reloj con forma de tomate. Y dijo, quiero ponerme a prueba mi atención y mi concentración. Voy a durar 10 minutos atento y concentrado en esta actividad. Y se dio cuenta de que quizás muchos se han dado cuenta, no duró ni siquiera 3 minutos en esa sola actividad. Pero se dio cuenta también que por lo menos pudo estar con voluntad propia en esa sola actividad. Después de tantos estudios, se llegó a la conclusión de que el cerebro pierde atención y concentración después de 25 minutos. Por eso es importante que cada 25 minutos hagamos pausas activas. Si han escuchado por eso en las empresas que es necesario hacer las famosas pausas o los docentes ya les están empezando a recomendar que cada cierto tiempo hagan unas pequeñas pausas. Para eso yo que les sugiero que 25 minutos están atentos y concentrados en una actividad y 5 minutos van a descansar para volver a atender nuevamente una siguiente actividad. Ejemplo, mi actividad es responder correos. Yo me concentro a 25 minutos sin distracciones externas. Es decir, no me voy a poner a poner la canción de moda, Whatsapp, Facebook, Instagram, nada de eso porque eso lo que va a hacer es desconcentrarte. Entonces te vas a concentrar en 25 minutos en una sola actividad. Después de que pasan esos 25 minutos, haces un cambio de 5 minutos. Haciendo una actividad que tenga algún movimiento físico. Ejemplo, ir al baño, tomarte un vasito con agua en la cocina, hablar con algún familiar, estirarte, hacer gimnasia cerebral. Descargar la aplicación móvil que tenemos nosotros que se llama Super Cerebros, que es una aplicación que tiene atención, concentración, memoria, cálculo mental. La pueden descargar, está totalmente gratuita. Es parte también de un ejercicio que nosotros realizamos. Hacemos lo que tú desees de hacer, pero que intervengas con tu parte física. No lo que en algunas ocasiones me ha sucedido cuando doy clases en universidades o en empresas, que uno les dice, bueno, muchachos, pausa activa. Y la gran mayoría entonces está en el computador y la pausa activa es mirar a ver la pantalla del celular. No, eso no es una pausa. Eso es simplemente cambiar de pantalla. Y yo no quiero que tú cambies de pantalla. Yo lo que deseo es que tú hagas una pausa. Después de que pasan esos cinco minutos, vuelves y te concentras nuevamente 25 minutos en otra actividad. De esa manera te garantizo que si tú haces lo que te estoy diciendo, al finalizar el día vas a tener de verdad una productividad laboral verificable. Y si eres docente, si eres padre de familia, vas a ver que si utilizas esto con tus hijos, con tus alumnos, van a tener un mejor aprendizaje. Sobre todo si reforzamos al final una recompensa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué razón? Los hijos no toman el hábito de hacer los deberes. Es porque normalmente damos la recompensa al inicio y después damos el ejercicio. Es decir, listo, juega y cuando termines de jugar, vienes y haces la tarea. ¿Qué hace el alumno? ¿Qué piensa el niño? No, que la tarea es un castigo. Por eso es que a la gran mayoría no le gusta hacer los deberes. Esto es puro conductismo. ¿Qué necesitamos hacer para ello? Hago la actividad, es decir, ve y haces la tarea. Cuando termines de hacer la tarea, sales a jugar. Mira cómo puede cambiar. Esto funciona también para ustedes. Esto es una programación neurolingüística que ustedes pueden estar haciendo. Por eso están programándose 25 minutos en una actividad, 5 minutos de premio. Ya es una recompensa. Lo que tú desees hacer, pero que intervenga tu parte física. De esta manera sé que vas a mejorar tu productividad diaria. Así que muy, muy, muy importante. Muy bien, excelente. Aquí vamos a continuar con nuestra concentración. Para mejorar la concentración les he traído también otro ejercicio. Encuentra, ahí, 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 el repetido. ¿Cuál es el repetido? Muy bien, por acá me empiezan a decir, excelente, chévere, chévere. Excelente, por acá me empiezan a decir, genial. Bueno, me dijeron el primero que me pusieron fue el carrito de compras. Muy bien, el carrito de compras. ¿Será que sí? No. El carrito de compras no, porque mire, aquí, con alguito de razonamiento abstracto, flecha abajo y flecha arriba. ¿Sirve o no sirve? No sirve. Así que el carrito de compras no es. Era la paleta. Muy bien, excelente. No importa. Si te demoraste más en encontrar la información, pues quiere decir que entrenaste más tu atención y concentración. El que lo encontró rápido, pues su atención y concentración la entrenó en menor tiempo. Así que, felicitaciones. Chévere. Vamos con el siguiente ejercicio. Encuentra la cara distinta. Vamos a ver, encuentra la cara distinta. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice aquí? ¿Cuál es la cara distinta? ¿Cuál es la cara distinta? Ah, muy bien. Ya por acá están diciéndome. Muy bien, la antepenúltima de la parte de abajo. Es verdad, muchas gracias a esas personas que superpilos, superpilas han venido aquí rápidamente. Miren, eso es. Los ojitos eran los diferentes. Bien, chévere, chévere. Me gusta eso, que sigan entrenando su atención y su concentración. Muy bien. Vamos ahora sí con mi tema que les tenía preparado para ustedes. Hoy usted se va a llevar una técnica de memoria. Recuerden que esa es mi especialidad y es lo que le quiero compartir. Seguramente ya habías entendido que era la atención, ya habías entendido que era la concentración, pero con eso ya mejoró mi memoria, David. No, hay que también entrenarla. Y para eso te voy a enseñar hoy una técnica de memoria que es tan antigua como el hombre. Recuerden que antes el ser humano no necesitaba estar escribiendo todo para poderlo recordar. El ser humano simplemente escuchaba y recordaba, porque no existía la escritura y todo el conocimiento se transmitía por la memoria. En este momento, pues gracias a la tecnología, que también es un pequeño retroceso mental, hace que uno pues simplemente con un clip pueda recordar o más bien obtener una información. Pero ¿qué pasa con esa información? La leo, la guardo, pero no la retengo para el futuro. Y es aquí donde empezamos a ver afectada la memoria. Así que les voy a poner a prueba su memoria de trabajo. Hoy les voy a poner a prueba su memoria de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a memorizar como normalmente tú memorizarías. Hoy quiero hacer un experimento aquí con todos. Este es un experimento que por lo general siempre me gusta demostrarlo para que se den cuenta que de verdad las personas no tienen mala memoria. Simplemente no tienen una técnica de entrenamiento mental. Y es lo que quiero que entiendas. No los juzgo, si hay docentes aquí, no los juzgo porque infortunadamente esto no nos lo enseñan ni siquiera en la universidad más prestigiosa del país. Porque es así. Estas técnicas son tan ocultas, pero tan favorables y tan sencillas de utilizar y de enseñar que deberían ser utilizadas y enseñadas desde edades cortas para que cuando lleguemos a la universidad el conocimiento sea más fácil de recibir. Cuando lleguemos al trabajo suceda lo mismo. ¿Qué vamos a hacer para eso? Van a escuchar una cantidad de palabras, objetos, palabras como tales. Las vas a memorizar sin escribir absolutamente nada, solamente con tu memoria. Si quieres cerrar los ojos, chévere que lo hagas para que de esa manera te puedas concentrar más. Después al finalizar, no las vas a escribir en el chat, sino las vas a escribir en la hojita con el esferito que te pedí en el inicio. Recuerda que yo te dije, escríbelas ahí. No importa que me las escribas en desorden. Es decir, si la última palabra que escuchaste la puedes poner de primeras, no tengo ningún inconveniente. Lo puedes hacer. Es parte del ejercicio. Vas a recordar la cantidad de palabras que puedas. Ya después vamos a verificar si las palabras que recordaste es verdad o es mentira. Porque a veces uno trata como de, me parece que es esta. Vamos a revisarlas después. ¿Listo? Para que las tengan en cuenta. Entonces recuerden, es un ejercicio de entrenamiento mental. Aquí nadie va a hacer trampa. La idea es que no hagamos trampa. Quiero que se dé cuenta de un ejercicio antes y después de una técnica que yo te voy a enseñar. Pero para eso necesito un examen de diagnóstico. Recuerden que siempre que vamos al médico, por ejemplo, y llevamos mucho tiempo, el médico nos dice, tengo que mandarle a hacer unos exámenes para ver qué pasa. Y después de eso ya miramos qué hacemos. El día de hoy lo que vamos a hacer es un examen de memoria de trabajo. Creo que, no sé si la mayoría lo ha hecho en algún momento de su vida, pero por lo general no es tan común este tipo de test. Entonces vamos a revisar a ver cómo nos va. Recuerden, es un entrenamiento. Aquí nadie me va a hacer trampa, así que muéstrame las manos. Y comenzamos a memorizar como normalmente usted memoriza. Cinco segundos voy a dar por cada palabra. Solamente cinco segundos. Entonces comenzamos. La primera palabra que vamos a memorizar va a ser tenis. Otífonos. Muy bien. Audífonos. Monje. Posillo. Vitaminas. Control. Almohada. Cámara. Agenda. Tarjeta. Gimnasia cerebral o gimnasia. Matera. Cámara. Redes. Sociales. Ventana. Libros. Maleta. Cámara. 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 Perro. Muy bien. Quiero que me respondas tres preguntas. Nueve por tres. Muy bien. Seis por tres. Muy bien. Y nueve por cinco. Muy bien. Cuando quieran. Muy bien. Excelente. Cuando quieran. Es parte de la memoria. Dale, dale. Ya saben. Es individual. Nadie está haciendo que estoy con mi amiga, que estoy con mi hermana, con mi hija, con mi nieto. Nada. Es individual. Totalmente individual. Gracias. 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 Muy bien. Diez segunditos. Diez segunditos para eso. Me encanta, me encanta que suceda este tipo de cosas. Chévere, chévere. Eso es. Bueno, ya revisamos si lo que pudiste decir es verdad o no. Entonces, ya revisamos esa parte. Recuerden, nadie la idea es que me los escriba en el chat, sino en su hojita. Ya vamos a ver. Pero para eso, por favor, cuénteme cuántas tuviste. Cuéntelas. Cuéntelas, por favor. Si tuviste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso. Cada uno cuéntelas y tengas la salida. No me diga porque es que viene una votación aquí. Que ya les voy a decir. ¿Cuántas palabras memorizo? Las 20 palabras, ya revisamos si sí, entre 15 y 19 palabras. Entre 11 y 14 palabras. Entre 5 y 10 palabras. Entre 1 y 4 palabras. Vamos a ver. Eso vaya contándolas. Recuerden, cuenten todas las palabras. Y de esa manera. Te vas a dar cuenta. Cuántas palabras pudiste haber memorizado. Te recuerda. Cuéntalas todas. Ya vamos a verificar. A ver si sí, fue verdad, mentira o chisme. Sin verificar, sino confiando en su memoria, en su respuesta. Vamos a ver cómo nos fue. Chévere. Me gusta esta parte. Listo. Compartir resultados. Ahí se fueron los resultados. En este momento los estás viendo. Apenas 3 personas, de las 239, memorizaron las 20 palabras. Que para ellas, tengo que decirles que debieron utilizar una técnica de memoria. Que por lo general, utilizarán seguramente algo de mnemotecnia, un método de cadena, una canción, una lista enganchada de palabras. Muy, muy efectiva esta técnica y felicitaciones. Debes seguir haciendo este tipo de ejercicios. El 9% memorizó de 15 a 19 palabras. Quiere decir que utilizó la técnica, pero por X o X razón pudo fallar. Como cualquier otra técnica pudo fallar. Pero tengo que decir que el 12%, si utiliza una técnica, es una memoria ideal. El 69, perdón, el 46%, que fueron 69 personas, memorizaron entre 11 y 14 palabras. Felicitaciones, porque quiere decir que usted tiene, por naturaleza, una muy buena memoria. El 43%, que fueron 65 personas, casi que la mitad, podemos decir, está entre estas dos, memorizaron de 5 a 10. Que es, por decirlo de esta manera, el promedio. Y nuevamente, 5 personas memorizaron solamente de 1 a 4 palabras. Muy bien, chévere para todos. Miren, esto es una parte de lo que yo muestro. Cuando, por lo general, siempre me gusta demostrarles que todos pueden llegar a tener una mejor memoria si la entrenan. Así que, felicitaciones de verdad. Ahora quiero rectificar las palabras con ustedes. Usted va a ir a chulear allá si de verdad memorizó eso. O de pronto cambió una palabra. Si cambió una palabra, no entraría como una palabra válida. Es decir, si tú escribiste perrito y era perro, no, ya cambiaste la palabra. Esto como parte del test de memoria que se utiliza en psicología. Hasta que no memoricemos la palabra que es, no se puede dar por una palabra válida. Entonces, comenzamos. Tenis, audífonos, monje, pocillo, vitaminas, control, almohada, cámara, agenda, tarjeta, gimnasia, matera, redes sociales, ventana, libros, maleta, cama, perro. Me devuelvo, perro, cama, maleta, libros, ventana, redes sociales, matera, gimnasio, tarjeta, agenda, cámara, almohada, control, vitaminas, pocillo, monje, audífonos y tenis. Muy bien. Ahora sí verificaron la información. Fue clara. La pudimos hacer todos. Ok, listo. Una. Genial, genial. De verdad, porque de esta manera, pues sí podemos verificar si las que habías memorizado eran verdad o mentira. Es que, por lo general, siempre las personas terminan inventando algunas palabras. Y esto es parte como de lo que a veces sucede con estas pruebas de memoria. Pero acá es imposible poder hacer trampa. Chévere por ese lado. Ahora yo te voy a enseñar una técnica que con ella lo que vas a hacer es memorizar el 100% de la información. Te garantizo que si tú haces lo que yo te digo, vas a mejorar verificablemente la técnica de memoria. Y para eso me gusta compartir un método que siempre utilizo. Este es el método LOCI. ¿Qué significa? LOCI en latín significa lugar. Al cerebro siempre le va a gustar más memorizar en lugares. ¿Por qué razón? Porque es que anteriormente, antes de que existiera como tal, técnicas o más bien la escritura, todo se memorizaba en nuestro cerebro. Y necesitábamos era lugares. Nosotros no necesitábamos memorizar palabras, nombres, números. Necesitábamos era memorizar lugares. ¿Dónde está el río? ¿Dónde está la tribu? ¿Dónde está mi animal que puedo cazar o el que me puede comer? Eso era lo que nosotros aprendimos o necesitábamos memorizar. Lugares. Pero en este caso, pues ya nosotros no utilizamos este tipo de técnicas. Por eso, por lo general, no sé si les ha pasado que cuando ustedes conocen a una persona, terminaron diciendo, ¿dónde fue que la vi? No, ¿cómo es el nombre? Sino, ¿dónde fue que yo vi esa persona? Siempre su cerebro se va a ir a un lugar. Ese método de losi en latín significa lugar. Es una técnica que fue utilizada por los griegos, por los romanos como tal. Y que lo que busca es que utilicemos lugares conocidos para memorizar información. En este caso, ¿qué vamos a utilizar? Nuestro cuerpo. ¿Por qué razón? Porque es uno de los lugares que yo más conozco. Todos los días lo observo. Así que vamos a utilizar y vamos a crear 10 carpetas mentales. Ya la utilidad la vamos a ver al final. Tranquilos, aquí la utilidad de esto lo vamos a ver al final. Con esto yo le voy a compartir cómo obtener una super memoria. Esto es lo que yo te voy a enseñar. Y para eso, pues claramente, ¿qué necesito? Que tú, por favor, muy juiciosamente, puedas crear esas 10 carpetas. Vamos a comenzar. Para eso, vamos a utilizar el mejor apuntador que tenemos, que es nuestro dedo. Y si no, ¿cómo contaron las palabras? Con su dedo, ¿verdad? Porque siempre es la manera como normalmente utilizamos para contar algo. Entonces, vamos a señalar. Primera posición, los pies. Tóqueselos los pies, tóqueselos, tóqueselos ahí. Si estás sentado o sentada, tócate los pies. Segunda posición, las rodillas. Muy bien, las rodillas. Eso es chévere, las rodillas. Tercera posición, la cintura. Mira, la cintura. Eso es. Cuarta posición, la cola. Tócate la colita. Eso es. Sienta la colita. Muy bien. Quinta posición, el estómago. Muy bien. Quinta posición, el estómago. Sexta posición, las manos. Las manos. Muy bien. Séptima posición, los hombros. Novena posición, la boca. Octava posición, la boca, perdón. Novena posición, las orejas. Y décima posición, la cabeza. Esas son las diez posiciones que vamos a empezar a utilizar en nuestras carpetas mentales. En cada una de ellas vamos a guardar una información que quiero pues que cada uno de esa manera pues la pueda visualizar. Espero que sea de una manera interesante y que lo puedas hacer. Déjate llevar por este ejercicio, por favor. Entonces, necesito que te dejes llevar por él. Cierra los ojitos. Muy bien. En este momento manejo una pequeña respiración. Y vamos a crear imágenes absurdas, chistosas, ridículas, porque de esa manera funciona mi cerebro. No memorizamos con la razón, como creemos. Memorizamos es con la emoción. Si no hay emoción, no hay memorización. Comenzamos entonces. Entonces, vas a ver, la primera posición es en los pies. Y en los pies vas a memorizar tenis. Tenis. Mira, unos tenis del tamaño de los zapatos de payaso. Mira, unos tenis grandísimos. Grandes, de un color que no es normal, un color como fucsia. Míralos ahí, que además por dentro tienen como chuzos y huelen a feo. Algo curioso, chistoso, ridículo. Trata de jugar con tus sentidos. Dejo esta imagen. Preparo mi siguiente posición, que es las rodillas. Y con las rodillas vamos a memorizar el monje. Mira como tú te paras con las rodillas encima de un monje. Y ese monje lo único que hace es gritar. Y tú le gritas, le pones la pierna en esa boca. Muy bien. Dejo la tercera posición, que es en la cintura. Y en la cintura vas a ver vitaminas. Mira como tienes vitaminas de todos los productos. Mira como tienes una remolacha. Mira un tarrito rojo. Mira como tienes una selga. Eso es. Mira un ginkgo biloba. Muy bien. Mira como tienes unos frutos secos como el maní. Eso es. Mira todo ese cinturón lleno de vitaminas. Dejo esta posición. Preparo mi siguiente, que es la posición número 4, la colita. Y en la colita vas a ver una almohada. Mira como tú le pones una almohada en la cola. Mira, póngale una almohada para que esa cola pueda descansar. Eso es. Póngale una almohada en esa cola. Eso. Muy bien. Dejo esta imagen. Preparo mi siguiente posición, que es el estómago. Muy bien. Y en el estómago vas a memorizar agenda. Mira como te empiezas a rayar ese estómago. Mira como rayas ese estómago. Eso es. Muy bien. Mira como rayas ese estómago. Ráyalo. 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 Estómago. Muy bien. Dejo esta posición. Preparo mi siguiente dato a memorizar, que es las manos. Y en las manos vamos a memorizar gimnasia. Vas a ver como esos dedos se vuelven todos elásticos. Mira como los doblas por un lado y por el otro lado esa gimnasia. Eso es. Mira como doblas esos dedos. Dejo esta imagen. Preparo mi siguiente dato a memorizar, que es en los hombros. En los hombros vas a memorizar redes sociales. Pero no la de Facebook, Instagram, no. Esas redes que te hacen crecer como persona. Mira a esa persona que tú le brindas como el hombro. A esa persona que tú admiras. ¿Cómo le estás ayudando? Muy bien. Dejo esta imagen. Preparo mi siguiente carpeta, que es la boca. Y en la boca vamos a memorizar libros. Mira como empiezas a comer libros. Mira como muerdes, como comes esos libros. Eso es. Muerdes esos libros. Am, 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 am. Mira como los muerdes. Eso es. Muerde por todo lado esos libros. Muy bien. Dejo esta imagen. Preparo mi siguiente dato a memorizar, que es orejas. Y en las orejas vas a ver cómo empiezas a tender la cama. Cama. Vas a memorizar cama. Mira como tiendes la cama con esas orejas. Coges la esquina de la cobija y la arrastras con la oreja. La otra esquinita y la arrastras con la oreja. Es algo absurdo, chistoso, ridículo, diría yo. Pero es parte de la memorización. Muy bien. Y por último, la cabecita. Vas a ver visualizaciones. ¿Cómo vas a ver? En algún momento me imagino que leíste las tiras cómic de Mafalda, que salen como unos burbujitas. Vas a ver eso como una visualización. Mira como sale visualizaciones de tu cabeza. Muy bien. Puedes abrir los ojitos en este momento. Ya puedes abrir los ojitos. Ahora quiero aquí en el chat todos, todos, todos en público me empiecen a ir diciendo qué vieron en cada una de esas posiciones. Entonces comienzo. ¿Qué vieron en el estómago? A ver, a ver, el que rápido escriba. A ver, ¿qué vieron? Excelente, muy bien. Excelente. Agenda. En el estómago, agenda. Muy bien. ¿Qué vieron en los pies? Tenis. Muy bien, muy bien. ¿Qué vieron en la cola? Almohada. Muy bien, muy bien. ¿Qué vieron en los hombros? Redes sociales. Muy bien. ¿Qué vieron en la cabeza? Visualizaciones. Excelente. ¿Qué vieron en la boca? Libros. Muy bien. Excelente. ¿Qué vieron con las orejas? Muy bien. Tender la cama. Cama. Muy bien. ¿Qué vieron en la cintura? ¿Qué vieron en esa cintura? Vitaminas. Excelente. Y por último, ¿qué vieron en sus rodillas? Monje. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, ya aquí voy a desactivar nuevamente el chat, pues para que solamente las personas lo escriban esa ya en la hojita. Yo les voy a ir diciendo la posición y usted va escribiendo qué vio. ¿Listo? Para ver si tuvimos las 10 de 10. Y de esa manera poder rectificar si lo que yo les estoy diciendo es verdad. Que podemos mejorar la memoria sí o sí. Entonces comienzo. Entonces voy a ir de la cabeza a los pies. Aquí, ¿qué vieron ustedes? Recuerden que eso es en la hojita. Muy bien. ¿Qué vieron en la cabeza? Muy bien. ¿Qué vieron en las orejas? Las orejas, en las orejas. Excelente. Muy bien. ¿Qué vieron en la boca? Muy bien. ¿Qué vieron en los hombros? Ya saben, nadie escribe sino allá. Muy bien. ¿Qué vieron en las manos? Muy bien. ¿Qué vieron en el estómago? Excelente. ¿Qué vieron en la cola? Muy bien. ¿Qué vieron en la cintura? Muy bien. ¿Qué vieron en las rodillas? Muy bien. ¿Y qué vieron en los pies? Excelente. Espero que tengas el cien de cien. Pero antes de eso, quiero hacerte una nueva votación. Aquí está nuevamente una votación. Contando esas palabras, ¿cuántas palabras recordó? Muy bien. Excelente. 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 Me encanta. Me encanta esta parte porque aquí compruebo que no es que tengas mala memoria. Es que no tienes una técnica de entrenamiento mental. Porque todos tenemos grandes capacidades. Lo que pasa es que a veces no entendemos cómo funcionan. Y por eso es que creemos que estamos mal. Pero la verdad no es esa. La verdad es que todos tenemos un súper cerebro. Eso es, chévere. Quedan veinticinco segundos. Van ciento treinta y cinco votos. De doscientas veintitrés personas. Eso es, eso es. Excelente, excelente. Vamos a ver, vamos a ver. Diez segunditos. Dos. Ok. Finalizo la votación y comparto los resultados. En este momento. El cuarenta y tres por ciento de la sala recordó. Las diez palabras. El cuarenta por ciento de la sala recordó de ocho a nueve palabras. O sea que puedo estar diciendo que el ochenta y tres por ciento recordó más de ocho palabras. El dieciséis por ciento recordó de cinco a siete palabras. Y apenas el dos por ciento, que fueron tres personas, recordaron de uno a cuatro palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad es que la técnica que les acabo de compartir es muy eficiente. Modo de aplicación de esto. Algo tan básico como, por ejemplo, memorizar la lista del mercado. Algo básico. En cada una de las partes yo ya puedo guardar algo de lo que tengo que memorizar para comprar. Básico. Pero si ya lo aplico a algo un poco más técnico, como por ejemplo, algo laboral, algo académico, puedo memorizar una exposición donde cada parte del cuerpo puedo poner la idea principal de cada diapositiva. Ejemplo, entonces yo sé que voy a empezar desde los pies hacia la cabeza. La primera diapositiva tengo que hablar de los tenis. La segunda diapositiva tengo que hablar de los monjes. La tercera diapositiva de las vitaminas. Cuarta diapositiva de las almohadas. Quinta diapositiva de las agendas. Y así sucesivamente vas haciendo un pequeño recorrido. ¿Crees que de esta manera puedes mejorar y funcionan más las técnicas de memoria? Yo creo que sí. ¿Pero qué es lo importante de todo esto? No memorizaste algo por memorizar. Memorizarse algo que quiero que lo pongas en práctica. Porque te hice memorizar. Fue algo para poner la aplicación desde el día de mañana. Eso es lo que quiero que te pongas el día de hoy. Quiero que tengas en cuenta el día de hoy. Cómo obtener una súper memoria. Hoy te voy a dar una rutina de entrenamiento mental que utilizamos los mejores menta atletas del mundo. Y para eso te la quiero compartir. Muy bien. La primera posición que memorizaste fue tenis. Tenis me representa el deporte. Es importante realizar todos los días actividad física. Esto ayuda a nuestro cerebro. Se dice que cuerpo en movimiento, cerebro en desarrollo, en crecimiento. Se hizo un estudio con personas que hacían deporte en las horas de la mañana. Personas que hacían deporte en las horas de la tarde. Personas que hacían deporte en las horas de la noche. Y personas que no hacían deporte. Y los resultados que arrojaron es que las personas que no hacían deporte no eran productivas. Y las personas que hacían deporte en las horas de la mañana eran más productivas que el resto de los evaluados. ¿Qué quiere decir? Que el levantarnos a la primera hora del día a hacer ejercicio nos va a ayudar a mejorar nuestra memoria, nuestra atención, concentración y productividad. Y esto es verificable fácil. No sé si les ha pasado que ustedes van a hacer ejercicio y quedan con más energía. Y cuando no hacen ejercicio, si ya tienen una rutina, ese día ustedes se sienten como cansados. ¿Por qué razón? Porque también generamos una energía que nos va a ayudar en el día a día. Entonces es muy importante. Cuerpo en movimiento, cerebro en desarrollo. Recomendación. Estamos en una época donde en ocasiones es un poco difícil hacer ejercicio por estar expuestos al exterior o porque estamos en cuarentena obligatoria, etcétera, etcétera. Así que recomendación es que si en la casa puedes hacer algunos ejercicios que puedan elevar tu frecuencia cardíaca a más de 130 palpitaciones por minuto sería lo ideal. Saltos, flexiones de pecho, saltar lazo o si ya quieres salir al parque y dar algunas vueltas sería lo ideal. Recomendación mínimo unos 10, 15 minuticos diarios que le puedas dedicar a tu cuerpo. Muy bien, voy con el paso número 2. ¿Qué viste en las rodillas? Excelente, ya sé que me están respondiendo porque sé que lo memorizaste muy bien. No memorizaste como las palabras anteriores que difícilmente las puedes recordar si no haces un repaso. Con esto, sin hacer repaso, yo sé que las tienes muy bien memorizadas porque memorizaste con tu emoción. Y el paso número 2 que les hice memorizar es monje y monje nos representa la meditación. Es muy importante aprender a meditar diariamente. Estamos en una época donde quizás esto se ha vuelto un poco más famoso y ya tengo la posibilidad de recibir este tipo de metodologías. Recomendación importante, hacerlo por lo menos 5 minutos al día. Desconectarnos de toda la parte tecnológica, cerrar los ojos, escuchar los pensamientos porque es difícil o no decir poner la mente en blanco. Es creo que casi un poco imposible, sobre todo en el inicio de la meditación, porque siempre vamos a tener algo en que pensar. Pero más allá de eso es poder analizarlo, como tratar de salirse de su propio cuerpo y entender por qué razón estoy pensando eso, qué es lo que está sucediendo. Miren, el ser humano tiene diariamente más de 70 mil pensamientos y la mayoría de esos pensamientos no son positivos. Siempre estamos autodestruyéndonos. Así que es importante también tener en cuenta que la meditación diariamente nos va a ayudar a controlar nuestro estado emocional. El ser humano debe aprender a controlar sus emociones. Entonces, pienso que esa es la evolución que nos hace falta. ¿Por qué razón? Porque la parte física vemos que hay personas que consiguen unos cuerpos muy agradables, muy atléticos. La parte mental, pues el conocimiento lo adquirimos de una u otra manera. Somos una civilización muy desarrollada. La parte espiritual, pues es muy buena. Creemos en algo, pero la parte emocional no la trabajamos. Aún sentimos miedo como hace 10 mil años, cuando el tigre nos iba a comer, pero ya no existe el tigre. Por eso es que necesitamos evolucionar en esa parte emocional. Aún nos dejamos derrumbar por quizás pequeñas cosas. Por eso es que hay tanto suicidio, porque nos hace falta trabajar la parte emocional. Y la emocionalidad se puede trabajar desde la meditación. Así que muy recomendado la meditación, sobre todo en las horas de la mañana. Vamos con el paso número 3, que fue en la cintura. Y tú me viste vitaminas. Pues es muy importante para un cerebro activo con buena energía que tengas un mejor combustible. Y para eso el mejor combustible que yo siempre le recomiendo a las personas que tenga buenas vitaminas. ¿Por qué razón? Porque es que de esta manera, no sé si les ha pasado que ustedes a veces en el día a día se sienten como cansados, como con sueño, como con cansancio, hambre. Y uno dice, pero ¿por qué si yo estoy durmiendo bien? Entre comillas. Lo más probable es porque no nos estamos alimentando de la mejor manera. Así que para ello la recomendación es que te puedas alimentar con el mejor combustible para tu cerebro. Recomendación, frutos secos, arándanos, acelga, frutas, salmón, ginkgo biloba, remolacha. Son alimentos que ayudan netamente a nuestro cerebro. A veces no somos conscientes de ello. Nos sentamos a trabajar, duramos 3, 4 horas sentados en el computador sin desayunar, en ayunas con un tinto y queremos que nuestro cerebro rinda al 100%. ¿Creen que es lo más ideal? Seguramente la respuesta es que no. Porque el desayuno es lo más importante que tiene que comer el ser humano. Porque lleva más de 12 horas, 15 horas, algunos ni cenan en ayunas. Así que por eso es importante que le podamos dar desde las primeras horas de la mañana un muy buen alimento. Sobre todo el desayuno, importantísimo. A la media mañana la recomendación siempre es comer frutitos secos y en las 11 o en las horas de la tarde picar este tipo, almendras, arándanos, nueces, maní, maní horneado, no maní salado, porque ese es frito, no maní horneado, que de esa manera le vas a dar un mejor combustible a tu cerebro. Muy bien, vamos con el siguiente paso que es en la cola. En la cola vimos almohada y la almohada me representa el sueño. Muy importante conocer cuántas horas tengo que dormir. Siempre me dicen de 6 a 8 horas. ¿Por qué? No, duerma por eso. Ya, no pregunte nada más. Pero es muy importante, ¿saben? Es muy importante tener en cuenta que el sueño es lo más importante que su cerebro hace durante el día. Usted puede dejar un día sin comer y no pasa nada, sin bañarse y no pasa nada, sin salir a la calle, sin vestirse y no pasa nada. Pero deja de dormir un día y verás cómo tus sentidos empiezan a disminuir. Tus reflejos empiezan a disminuir. ¿Por qué razón? Porque no descansamos lo suficiente. En este momento hemos cogido hábitos que no son tan agradables, no son nada saludables. La recomendación es que siempre, por favor, podamos dormir de 6 a 8 horas generando una rutina, acostándome a una misma hora y levantándome a una misma hora. De esa manera sé que van a mejorar en el sueño. De 6 a 8 horas. Recuerden, es lo más importante que hacen durante el día. Dormir. Así que tienes que tener una buena higiene a la hora de dormir. Posición número 5, ¿qué vimos? ¿Qué vimos en el estómago? Muy bien, la agenda. La agenda me representa, el estómago, el diario, la agenda me representa que es importante todos los días escribir lo que deseo para mi vida. Los sueños que quizás soñé en ese sueño que tuve en esa noche, en esa dormida. Escribir eso que quizás es una idea para mi empresa, para mi parte laboral, mi parte sentimental. Es importante. Las personas más exitosas del mundo tienen un diario. Siempre. Las personas más exitosas del mundo siempre tienen un diario. Es importante escribir lo positivo, pero también es importante escribir lo que no quiero. Porque cuando tienes en cuenta lo que no quieres, vas a conseguir lo que quieres. ¿Recomendación diariamente escribir? A veces esta cultura machista que vivimos, donde siempre creemos que el hombre no puede tener un diario porque eso es muy femenino y las mujeres no. Hasta los 12 años, más grande, no, 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 madure. Es mentira. Esta cultura machista tenemos que eliminarla. Es hora de empezar a plasmar nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces no hemos soñado cosas que seguramente si las hubiéramos aterrizado en este momento nos hubieran dado quizás un ingreso económico extra? ¿Cuántas cosas, cuántos pensamientos se me han pasado por mi mente y los he dejado ir? ¿Cuántas cosas que no quería, que en ese momento no quería, pero nunca las escribí para darme cuenta que no lo quería y las terminé haciendo? Es importante por eso. Vamos con la posición número 6. Eso es. Quiero que me escriban en este momento. A ver. Quiero que me digan ahí la posición número 6. Muy bien. Chévere que ya me están escribiendo. Es las manos. Y las manos me representan la gimnasia cerebral. Así como les enseñé en el inicio esos ejercicios de gimnasia cerebral. Hoy, antes de acostarte a dormir, por favor, tienes que ser consciente que debes utilizar la mano menos hábil. Y como está la parte o la imagen al fondo que está intentando o se va a bañar sus dientes, pues te pido que hoy apenas te vayas a bañar los dientes, digas. Uy, hoy David Cantor de súper cerebros me dijo que me tengo que lavar los dientes con la mano izquierda. Y ahí en frente del espejo empieza a hacer los ejercicios con toda la calma. Si eres derecho, utiliza la mano izquierda. Si eres izquierdo, utiliza la mano derecha. ¿Por qué razón? Porque es que de esta manera empezamos a utilizar nuevas regiones de nuestro cerebro. Recuerden, cuerpo en movimiento, cerebro en desarrollo, en crecimiento. Así que, recomendación, el mouse lo quieres cambiar de lugar. Si lo tienes en la mano derecha, cámbialo a la mano izquierda. Si puedes escribir algunas cositas con la mano izquierda. Batir los huevos, bañarse los dientes. Cambiar el reloj de mano. Si lo utilizas en la mano izquierda, cámbialo a la mano derecha. Eso hace que tengas una buena gimnasia cerebral. Vamos con la posición número 7. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen en la posición número 7? Muy bien. En la posición número 7 me dicen redes sociales. Tú eres el resultado de las 5 personas que te rodeas. Por eso hay que saber con quién pasamos el tiempo. Más que una recomendación es una reflexión. ¿Estás pasando tu tiempo con personas que te están aportando en el día a día? Recuerda, ese es el resultado de las 5 personas que te rodean. Por eso hay que saber escoger esos 5 amigos, esos 5 seres que me van a aportar. Por lo general, es importante tener en cuenta que todos tenemos la posibilidad de aportarle a otras personas y que otras personas nos aporten a nosotros. Y lo mejor es que sean cosas positivas de crecimiento diario. Muy bien. Vamos con la siguiente posición. Con la boca. ¿Qué vieron? Con la boca. Excelente. Libros. Y con el libro yo lo traslado al aprendizaje. La mejor manera de tener un cerebro joven es por medio de la lectura. Porque es que por ahí ingresa mucho aprendizaje. Recomendación. Si no tienes el hábito de la lectura que es de hoy, a partir de hoy, dedique 5 minuticos nomás. A veces no somos conscientes y perdemos mucho tiempo en redes sociales. Mucho tiempo. Como perdemos tanto tiempo en redes sociales, estamos perdiendo la forma de un aprendizaje. Así que la recomendación es que este es el mejor ejemplo que le puedes dar a tu hijo. Que puedas leer. Y qué mejor que puedas leer con él. Importante empezar a leer temas de interés personal, de tu propio gusto. No lo que en muchas ocasiones a veces los profesores que tuvimos nos pudieron matar ese gusto. Porque en edades de 11, 12, 13 años nos mandaban obras que eran hermosas. Pero que seguramente en ese momento mi mente no entendía por qué lo hacía. Un Quijote de la Mancha. Un 100 años de soledad. Hacen que sí, son libros hermosos, pero que en ese momento ni siquiera ese vocabulario lo entendía. Y por eso generé una barrera al aprendizaje por medio de la lectura. Pero es el momento de cambiar eso y hacerlo con algo de tu gusto. Que te gusta el fútbol, que te gusta el tenis, que te gusta la natación, que te gusta el voleibol, la medicina, las matemáticas, la ciencia, lo que sea. Hazlo de tu gusto. Pero lee, lee por favor. Así sean 5 minutos diarios. Muy bien, vamos para la posición número 9. Sé que todos están ahí recordando sus orejitas y extender la cama. ¿Cómo hacía David que extender la cama? Pues sí, la primera cosa que tú hagas en el día, te recomiendo que sea atender la cama. Porque le vas a dejar plasmado a tu cerebro. Porque lo primero que hiciste, lo hiciste muy bien. Y por inercia, de ahí en adelante, todo te va a salir muy bien. Recomendación siempre, apenas te levantes, extiende la cama. Ya sabes, estás dejando a tu cerebro un aprendizaje. De que de ahí en adelante, todo lo que hagas durante el día, lo vas a hacer muy bien. Muy bien, y la última posición número 10, la cabecita. Excelente. Visualizaciones. Visualizar. Es importante empezar a tener la ley de atracción un poco más clara. Para eso les recomiendo un libro, Piense y hágase rico de Napoleón Gil. Un libro muy interesante, que me explica muy bien qué es esto de la ley de atracción. Es importante empezar a visualizar a corto, mediano y largo plazo. Cómo me quiero ver. Qué quiero estar haciendo. Muy bien, excelente. Chévere, chévere. Me encanta, me encanta, me encanta. Muy bien, hasta aquí. Cómo les ha parecido esta información. Cómo les ha parecido esta información. Chévere, chévere, pero para eso a mí me gusta hacer lo siguiente. Aquí se fue esto. ¿Le gustó la sesión de entrenamiento mental de super cerebros? Sí, me gustó mucho. No, me gustó. Quiero aquí. Eso es excelente, excelente. Me encanta. Me encanta que la gente pueda votar. Eso es chévere. Me encanta que la gente pueda votar, que todos tengan la posibilidad de hacerlo, porque esto me va a dar una posibilidad y una transparencia de lo que yo te compartí el día de hoy. Es para que lo pongas en uso. Muy bien, aquí les voy a compartir los resultados. Pues bueno, el 99% de las personas que estuvieron en la sesión le gustó mucho esta metodología, este entrenamiento que realizamos el día de hoy. Importante siempre decirles, en toda esta rutina que escucharon, ¿cuánto dinero tienen que gastar? ¿Cuánto dinero tienen que gastar en toda esta rutina que escucharon? A ver, quiero que me digan, que me escriban ahí. ¿Cuánto dinero tienen que gastar? Nada, ¿verdad? Es decir, que solamente quererlo hacer. Muy bien. Y en esa rutina que les dije, que les compartí de entrenamiento mental, ¿en qué momento les dije que debemos utilizar el celular? ¿En qué momento les dije que necesitábamos utilizar el celular? Nunca, ¿verdad? Pero es que, infortunadamente, es de las cosas que por lo general nosotros siempre realizamos. Antes de acostarnos a dormir, ¿qué es lo último que vemos? El celular. Y apenas nos levantamos, ¿qué es lo primero que vemos? El celular. Es decir, que estamos generando ya una necesidad. Recording in progress. Estamos generando ya, en este momento, una necesidad. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Fuerte y claro, Juan Pablo. Qué alegría, David, a escuchar todo lo que estás diciendo. Esa rutina de entrenamiento mental que es muy saludable y es necesaria, sobre todo en estos tiempos también de pandemia. Qué bueno. Eso. Así es, mi Juan Pablo. Excelente. Bueno, les presento aquí a Juan Pablo Duque. Él, como tal, es parte de Supercerebro, es parte de la Selección Colombia de entrenamiento mental, de la memoria. Y qué mejor, Juan Pablo, que tú nos cuentes un poquito de esa pasión que tienes por este mundo del entrenamiento mental. Bueno, gracias, David, ahí por la invitación. Y primero, felicitarlos, agradecerles que estén acá, que se estén entrenando, porque es muy importante para prevenir enfermedades neurodegenerativas, que podamos utilizar todas estas herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Yo empecé a entrenarme también con el mismo maestro que tuvo David. Y bueno, representamos, no sé si les contaste, representamos a Colombia en varios eventos internacionales, en el mundial de memoria. Qué bonito eso del mundial de memoria. Y ahora, pues, estamos entrenando a la selección Colombia de memoria, la cual nos va a representar en futuros eventos. Gracias, David, por esa invitación. Bueno, ok, listo, Juan Pablo, genial. Bueno, chévere para todas las personas que entonces en este momento me han dicho que les encantó esta sesión. Porque la siguiente información va dirigido a las personas que les interesa su salud mental. Porque no a todo el mundo le interesa la salud mental, hay que decirlo. Según el último estudio de la Organización Mundial de la Salud, hacia el 2015, 46.8 millones de habitantes padecían alguna enfermedad mental, una demencia, un Alzheimer. Pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es cada 20 años se va a duplicar esa cantidad de enfermos. Es decir, que hacia el año 2055, 187.2 millones de habitantes va a sufrir de alguna enfermedad. Es decir, que estamos a puertas de una pandemia, pero mental. ¿Esto por qué razón? Porque estamos excediendo el uso de la tecnología. Anteriormente, ¿cuántos números de teléfono no te sabías? ¿Cuántas cédulas? ¿Cuántas fechas? ¿Por qué razón en este momento no estamos recordando esta información? ¿Qué está sucediendo? ¿Estamos perdiendo capacidades? Sí, es muy visible. Y necesitamos hacer algo ya en este momento. Mire, lo que sucede es que cada tres segundos, cada tres segundos, se está diagnosticando a una persona con alguna enfermedad del Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad del Alzheimer? Esto que estamos viendo en este momento. Esta imagen, esos cortos circuitos. Aquí le quiero dar las gracias a todas las personas que participaron en esta sesión. Porque así es como aprenden las personas. Primero es comprometiéndose. Y si has llegado hasta este punto, estás muy comprometido. Y segundo es actuar. Y por eso te invito a que actúes. Porque es así como las personas toman acción. Y por eso te quiero compartir un entrenamiento que voy a realizar desde la siguiente semana. Seminario entrena tu super cerebro. ¿Quiénes deberían asistir al seminario? Lo tengo en cuatro tipos de personas. Primero, personas que empiezan a hacer algo y terminan haciendo infinidad de cosas diferentes. Es decir, que no tienen atención, que no tienen concentración. Que quieren mejorar su productividad diaria y no encuentran el cómo. Segundo, personas que quieren prevenir enfermedades neurodegenerativas. Que quieren prevenir un Alzheimer, una amnesia. Que quieren poner un poco más en funcionamiento esas capacidades mentales que sabían que en algunas épocas de su vida lo tuvieron. Pero que ahora han venido perdiendo esa capacidad que todo ser humano posee. Que es una buena atención, una buena concentración, una buena memoria. Tercero, va muy enfocado a la parte académica, a la parte laboral. Personas que se quieren dotar de herramientas para mejorar esa parte académica, esa parte laboral. Que tienen la posibilidad de memorizar nombres de personas, números, datos, textos, exposiciones, vocabulario extranjero. Y el cuarto tipo de personas son personas que se quieren dotar de herramientas para transmitírselos a sus estudiantes, a sus hijos, a sus alumnos, a sus nietos, a sus familiares. ¿De dónde salió esta información? Bueno, como lo acabo de decir Juan Pablo, fuimos entrenados por un padre jesuita con una investigación de más de 40 años en técnicas de memoria. Nos la compartió y nos pidió el favor de que esa información que nos compartió él la pudiéramos transmitir. Porque había sido la obra que él le había dedicado toda su vida. Fue una técnica que él aprendió en Italia, la moldó al castellano. Y de esa manera la fuimos trabajando. Al punto que hemos podido representar a nuestro país enfrentándonos contra los mejores menteatletas del mundo. Muchos de ellos con récord Guinness de entrenamiento mental. Donde recopilamos la metodología del padre, la metodología de los menteatletas. Y sacamos una metodología práctica, contundente, sencilla de aplicar. Para que tú la puedas poner en práctica en el día a día. Mejorar tu calidad de vida. Mejorar tu parte laboral. Mejorar tu parte económica. ¿Qué temas vamos a tener? Primero, gimnasia cerebral. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver la gimnasia cerebral. Que fueron esos ejercicios que ustedes dieron en inicio. Que sé que muchos de ustedes se los gozaron. Ese elefantico. Ese loquillo. Esos deditos. Ese dispare al elok. Son esos ejercicios que me van a ayudar a mejorar la atención. Concentración. Prevenir enfermedades. Memoria inteligente. Te voy a enseñar una técnica de memoria. Así como la que aprendiste el día de hoy en menos de 15, 20 minutos. Si hoy aprendiste una técnica de memoria. Ahora imagínate en un seminario de entrenamiento mental. La verdad que es maravilloso. En esa técnica de memoria vamos a aprender a memorizar desde algo tan básico. Como son nombres de personas. Hasta ya temas más técnicos. Como números. Como vocabulario extranjero. Si esa es tu necesidad de aprender un nuevo idioma. Y mapas mentales. Una técnica donde nos certificamos con el creador de la metodología. Tony Bussan. Para Suramérica. Donde la idea de los mapas mentales. Es mejorar la organización a la hora de hacer resúmenes. A la hora de la agenda diaria. A la hora de programar tus metas. Tus sueños. Así que. Estos son los tres temas que vamos a trabajar. Cuando iniciamos el lunes 31 de mayo. Finalizamos el viernes 4 de junio. El horario va a ser en el mismo horario que estás en este momento. De 6 y 30 a 8 de la noche. Por esta misma plataforma. Plataforma Zoom. Así que si ingresaste aquí. Sin ningún inconveniente. Si me has escuchado. Si me has visto. Esta es nuestra metodología. Esta es la manera. Una transmisión. Muy limpia. Una transmisión que usted está recibiendo una información adecuada. Que incluye el seminario. Pilas. Esto acá es muy importante. Clases en vivo. Es decir. Vamos a tener 5 clases en vivo. De una hora y media. Cada una de ellas. Material digital. Certificado con la marca registrada de super cerebros. Esto puede abonar esa hoja de vida. Porque tienes una habilidad que no todo el mundo posee. Que es tener una muy buena memoria. Gimnasia cerebral. Y ese tipo de técnicas. Como son los mapas mentales. Que son técnicas de aprendizaje. Que ya. Como tal. Te pone por encima de una población en general. Recuerda la prueba que hicimos al inicio. Mira que la gran mayoría de personas. Cogía de 5 a 9 palabras. Con una técnica. La gran mayoría de personas. Según la votación. Cogieron. El 90 y el 100 por ciento de la información. Que quiere decir que necesitas. Es una técnica de entrenamiento mental. Porque. Metodo. Porque. Como tal. Capacidad todos tenemos. Y por último. Las clases grabadas. Esto es algo maravilloso. Que. Si. Quizás. Por X o Y razón. No puedes entrar ese día a la clase. Ingresaste tarde. O la quieres volver a repasar. Tienes hasta un mes después de finalizar el seminario. Para que las puedas volver a revisar. En cualquier momento. Desde cualquier medio digital. Esto es algo maravilloso. La inversión. Normalmente. Si tú ingresas a nuestra página web. www.superserebros.com Y revisas el seminario. Entrena tu super cerebro. Está en 99 dólares. Esos 99 dólares. Si lo convertimos a. Dinero colombiano. A peso colombiano. Estamos hablando de. 360 mil pesos. ¿Cómo puedes hacer el. Pago de este seminario. Tenemos varios medios electrónicos. Si estás dentro del país. Y vas a hacer el pago de manera. Física. Tenemos Efecti. Y Baloto. Si lo vas a hacer de manera digital. Tenemos aplicaciones como. Neki. Davi Plata. O transferencia bancaria. Por medio de un link. De la plataforma. Ipeico. Que es muy reconocida. Aquí en nuestro país. Aquí puedes hacer la transferencia. A nuestra. Si estás fuera del país. Es decir. Que estás. Fuera de Colombia. Puedes hacer el pago. Por Western Union. O por Paypal. O tarjeta de crédito internacional. Que incluye. Este seminario. Nuevamente. Vuelvo y les digo. Clases en vivo. Material digital. Certificado. De asistencia. Con la marca registrada. Y clases. Grabadas. Es algo importante. Que lo puedan revisar. Pero ustedes estarán diciendo. Bueno. Pues. Está muy chévere. Qué beneficio. Qué beneficio tengo. Por haber asistido. Siempre con Juan Pablo. En Super Cerebros. Nos gusta darle un beneficio adicional. A las personas. Que decidan tomar acción. El día de hoy. La persona que decida tomar acción. El día de hoy. Qué debe hacer. Ya. Enviar un mensaje. Al WhatsApp. Donde le llegó el link de conexión. Diciendo. Separo mi cupo. Mi nombre es. Mi correo es. Y yo te envío el link de conexión. Pero. Ojo. Las personas. Que decidan. Ya. El día de hoy. Tomar acción. No le va a quedar. En 99 dólares. No. Va a tener el 50 por ciento. De descuento. Es decir. Que te va a quedar. En 49 dólares. Precio. Final. De inversión. En este seminario. Estás invirtiendo. En calidad de vida. 179 mil pesos. Que vas a invertir. Qué incluye eso. Qué debes hacer. En este momento. Enviar ya. Un mensaje. Diciendo. No te preocupes. Mi nombre es. Mi correo. Tienes el 50 por ciento. De descuento. Solamente. El día de hoy. Es decir. Si tú decides. Tomar acción. El día de hoy. Tienes. Ese descuento especial. Si ya lo vas a hacer. Para un próximo seminario. Perderías. Este descuento. Es decir. Esto es un premio. Por haber asistido. Por haber estado. Hasta el final. De mi conferencia. Tienes un descuento. Como tal. Así que. Recomendación. Enviar ya. Rápidamente. Donde te llegó. El link de conexión. Tu nombre. Diciendo. Separo mi cupo. Mi nombre es. Mi correo es. Y de esa manera. Yo te envío. El link de conexión. Tienes el 50 por ciento. De descuento. De descuento. Pero ojo. Voy a hacer algo adicional. A las cinco. Primeras personas. Que me envíen. Ya. Esta información. Te voy a dar. Un regalo. Adicional. Una clase de. Música. Terapia. O una clase de. Manejo del sueño. O una clase de nutrición. Música. Terapia ideal. Para nuestro cerebro. Esa música. Que es tocada. En una frecuencia. Donde la idea. Es que se generan. Unas ondas. Que va a favorecer. El aprendizaje. Manejo del sueño. Eso que les hablaba. De los ciclos. Y las fases de sueño. Vas a aprender. A calcularlo. En nutrición. Ideal. Para tu cerebro. Te voy a presentar. 10 alimentos. Que van a mejorar. Tu atención. Tu concentración. Tu energía. Es el mejor combustible. Para tu cerebro. Una buena alimentación. Tienes la opción. De escoger. Uno de estos tres regalos. Ojo. Solo uno de estos tres. Tienes el 50 por ciento. De descuento. Así que. ¿Qué tienes que hacer? Ya. Por favor. Envía. Separo mi cupo. Al WhatsApp. Donde te llegó. El link de conexión. Mi nombre es. Mi correo es. Y quiero el regalo de. De una vez. Dime. ¿Cuál regalo quieres? Ojo. Las cinco primeras personas. Disculpenme por acá. Voy revisando aquí. Las personas. Vamos a ver. Cuántas. Ya tenemos por este medio. Bueno. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Dos. Disculpenme. Aquí ya por este medio. Tengo tres personas. Cuatro. Cinco personas. Disculpenme. Ya se acabó acá. Los primeros cinco cupos. Voy a hacer algo adicional. La verdad. Eso no lo hago. Normalmente. Pero sé que en la sala. Tuvimos bastantes personas. El día de hoy. Así que por ustedes. Haber llegado hasta este momento. Voy a darle un. Un regalo adicional. Y es. El libro. Desarrolla. Tu mente. Es un libro que hemos escrito con Juan Pablo. Un libro que tiene. Temas. Muy interesantes. Ojo. Este libro va a ser para. Las primeras. Diez personas. Que me escriban. Ya. Separo mi cupo. Adicionalmente. Te voy a dar la opción. De que escojas. Musicoterapia. Nutrición. El sueño. Es decir. Que tienes. Dos. Regalos adicionales. Y el 50% de descuento. El día de hoy. Ojo. Solamente el día de hoy. Si tú me estás diciendo. Separo mi cupo. Es porque vas a hacer el. Pago. El día de mañana. Más tardar. Así que. Por favor. En este momento. Que debes hacer. Enviar un mensaje. Al whatsapp. Donde te llegó. El link de conexión. Luz. En este momento. Me estás escribiendo. Por el interno. Separo mi cupo. Que debes hacer. Enviar un mensaje. Rápidamente. Diciendo. Separo mi cupo. Son solamente. Las primeras. Diez personas. Juan Pablo. Por favor. Acá cinco personas. Ya me escribieron. Cinco personas. Cinco personas tienes. Juan. Y yo tengo cinco. Es decir. Ya completamos las diez. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué dices? Subimos esto a quince personas. Juan Pablo. Quince personas. El grupo. Realmente. El grupo. El grupo. El seminario. Es semi personalizado. Entonces. Máximo quince personas. Máximo quince personas. Tiene. El. El seminario. Entonces. Sí. Vamos a dejarlo. Quince personas. Aquí para. Quince personas. Listo. Excelente. Juan. Voy a hacer algo adicional. Profe. Que me están diciendo. Ay. Es que a mí no me llegaron. A mí me lo enviaron. ¿Qué debo hacer? Las personas que están invitadas. Externamente. Y no les llegó el link de conexión. Pueden escribirlo al WhatsApp. Que ya les voy a compartir. El WhatsApp. Es. Tres diez. Tres once. Treinta y uno. Cincuenta y seis. Tres diez. Tres once. Treinta y uno. Cincuenta y seis. Tres. Diciendo. Separo mi cupo. Mi nombre es. A este WhatsApp. Puedes enviarlo. Ya. Diciendo. Separo mi cupo. Ojo. Son las primeras quince personas. Que tienen. El descuento especial del cincuenta por ciento. Juan Pablo. Ojo. Es decir. Que te quedan. Ciento setenta y nueve mil pesos. Tienes. El libro digital. Entrena tu super cerebro. Desarrolla tu mente. Que. Qué temas tiene. Tiene temas como. Cómo memorizar nombres de personas. Cómo memorizar números. Vocabulario extranjero. Fechas. Cómo memorizar. Gimnasia cerebral. Que es la atención. Concentración. Ejercicios para mejorarla. Bueno. La verdad. Es que es un libro maravilloso. Y tiene la posibilidad de escoger entre tres regalos. Musicoterapia. Nutrición. Y sueño. Tú decides cuál de esos tres regalos llevarte. Señor. Dime Juan. Eso. Mira. Y muy importante. No sé si les has comentado desde el inicio. Mira que. Tener un entrenador mental es de lo más poderoso que uno puede tener. Los deportistas tienen entrenadores físicos. Los cantantes. Entrenadores vocales. Los empresarios tienen entrenadores financieros. Por qué no tener un entrenador del activo más poderoso. Que es tu cerebro. Entonces. Para que. David. David va a ser su entrenador mental la siguiente semana. Para esas. Esas personas que. Se inscriban el día de hoy. Juan. Acá me estás diciendo que repita el número. Vuelvo y lo repito. Para las personas que no les llegó el link de conexión. Ojo. Si usted ya lo envió. Porque si no te contaría diferente. Para los que no les llegó el link de conexión. Envíen ya. El mensaje diciendo. Separo mi cupo. Mi nombre es. Correo. Y cuál es el regalo que vas a escoger de una vez. Para podértelo enviar. Haces la cancelación. Qué medios electrónicos tenemos Juan Pablo. Qué medios electrónicos tenemos. Acá me están preguntando que. Cómo pueden hacer el pago. Entonces. Nosotros les vamos a enviar el link. Con el descuento especial. En ese link. Pueden hacer el pago por. Eh. Tarjeta de crédito. Tarjeta débito. Con transferencia. Pueden hacerlo. Pueden generar un. Un pin para pagar en efecto. En baloto. Pueden hacer el pago por Neki. Por David Plata. Si están fuera del país. Tarjeta de crédito. Paypal. O. Una transferencia por Western Union. Mire. Cualquier. Medio de pago. La idea es que. Puedas. Si te comprometes. Si nos envías. Si nos pides el link. Para que realices el pago. Hasta mañana. Un poco limitados. Para que no le quites el cupo. A otra persona. Importante decir esto. Siempre lo decimos nosotros. Por favor. Si tú me pides el link. Es porque vas a realizar el pago. El día de mañana. Porque iniciamos el próximo. Lunes. Entonces. Importante. Que sepas. Que si vas a hacer. O vas a pedir el pin. El pin. El link de conexión. De pago. Lo hagas hasta el día de mañana. A más tardar. Cinco de la tarde. Recuerda. Que si lo vas a hacer de manera digital. Lo puedes hacer. Apenas finalices la sesión. Apenas terminemos. De una vez haces el pago. Entonces. Ten en cuenta eso. Para nosotros. No estar llamando. Oye. Vas a realizar el pago. No. No lo pude hacer. No. Ten en cuenta. Esta parte que es muy importante. Aquí los invito a que sigan la página web. www.superserebros.com Aquí pueden ver toda la información del seminario. Cuáles son los beneficios. A quién está dirigido. Lo que vas a aprender. Algunas. Entrevistas que hemos tenido. Acá estamos por ejemplo. Con Mónica Rodríguez. Que es una persona reconocida. Cuando estaba en Caracol. Los instructores que vamos a estar. Y algunos pequeños testimonios. Aquí a mí siempre me gusta compartir un pequeño testimonio. Porque es importante que ustedes se den cuenta. Que lo que les estamos ofreciendo. Es real. El tema es muy chévere. Es muy útil. Me parece. Pues tú eres muy buen maestro. La metodología que usan. El tema de mandarle a uno las clases grabadas. Y darle a uno el material. Es súper chévere. Me parece que son muchos valores agregados. Y que el valor. El valor. El valor. Lo que uno se lleva de vuelta. Por el dinero pagado. Pues es muchísimo más. O sea. Te agradecemos de verdad muchísimo. La metodología. Y que ustedes. Como una labor social. Porque algo que ustedes saben. Que podrían cobrar millones. Y que ustedes. Nos lo están dando. Cómodo. Pero además. Con mucha. O sea. Tienen un don de gente. Y una facilidad. Para hablar. Y. No sé. Me gusta mucho. La metodología. Y el espíritu. Que tienen ustedes. Para enseñar. Muchas gracias. Ok. Súper. Esto es. Siempre nos gusta compartirlo. Con el fin. De que ustedes. Verifiquen. Que lo que les estamos ofreciendo. Es real. Aquí. Para las personas. Miren. 99 dólares. La inversión. Suponiendo que vas a hacer el pago. Te va a llegar un link. De la siguiente manera. Ese es el link. Que te va a llegar. Tú vas a hacer el pago. Obviamente. Con el 50% de descuento. Que solamente. Para ustedes. Los que pidieron. Separo mi cupo. El precio. Si en Colombia. 179 mil. Pesos. Esa es la inversión. Si estás fuera del país. Es 49 dólares. Si estás en Colombia. 179 mil. Le das. Pagar. Él te va a arrojar. A otra pasarela de pagos. Que esto es de Ipeico. Esto es una plataforma. De la vivienda. Que es muy segura. Aquí escribes. El correo electrónico. Aquí vas a ver. Si lo vas a hacer. De manera internacional. Por Paypal. O tarjeta internacional. Productos de la vivienda. Tarjeta de crédito. Por PSE. David Plata. O en efectivo. En este caso. Ejemplo. Que fuera en efectivo. Escoges donde. Efectivo. Aloto. Si fuese en efectivo. Escribes nombre. Cédula. Y él te genera. Un PIN. Esta es la manera. Como nosotros. Normalmente explicamos. Para que lo tengas en cuenta. Bien. Si las personas. Disculpame. Juan Pablo. Si las personas. No están. Como tal. Registrados. Con el link. En el WhatsApp. Que les llegó. Entonces. Nos pueden agregar. Celular. 310. 311. 3156. Ojo. Solamente. Las primeras. 10 personas. Sé que ya hace rato. Pasamos por ahí. Juan Pablo. No quiero que nadie. Se vaya a quedar. Sin ese regalo. Así que. Espero que. Bueno. Este es entre esas 10. Profe. ¿De cuánto tiempo es? ¿Cuántas personas? Bueno. Vamos a hacer. Una garantía. Una garantía. Que le damos. Me gusta. Me encanta. ¿Será que sí es bueno? ¿Será que es lo que yo. Estoy buscando? Entonces. Si tú realizas el pago. Ingresas al seminario. Y en la segunda sesión. Dices. No. No me gusta. No era lo que estaba esperando. Te devolvemos todo el dinero. Entonces. Tienes. Completa tranquilidad. De garantía. Te devolvemos el dinero. Si no. Es lo que tú estabas buscando. Entonces. El seminario. Está dirigido. Para personas. Desde niños. Desde los 12 años. Y hemos tenido. Personas. Hasta 94 años. No hay límite de edad. Para entrenar. Tu súper cerebro. No hay límite de edad. Iniciamos este lunes. Terminamos el viernes. En este entrenamiento. Mental. Entonces. ¿Qué temas vamos a ver? Gimnasia cerebral. Vamos a ver. Toda la teoría. De memoria inteligente. Para memorizar. Nombres. Números. Fechas. Vocabulario extranjero. Para aprender un nuevo idioma. Y mapas mentales. Esa técnica. Que nos dejó Tony Bussan. Donde. En un solo golpe de vista. Tengo. Toda la información. Ok. Excelente. No pierdas esta oportunidad. Muy bien Juan. Me están haciendo preguntas. ¿El pago se puede hacer. En pesos colombianos? Claro que sí. Nosotros ponemos como tal. El link. En pesos colombianos. O. Si tienes la opción. De hacer el pago. Internacionalmente. No tenemos ningún inconveniente. Volvemos y recordamos. Si no te llegó el link. Porque te lo compartió. Algún familiar. Amigo. Recuerda que debes enviar. El mensaje. Separo mi cupo. Mi nombre es. El regalo que quiero. Es. Al. Número de WhatsApp. 310 311 31 56. Ahí ya lo puedes escribir. Para que. No se te vaya a perder. O puedes. Enviar un correo. A conferencia de memoria. Arroba Gmail. Diciendo. Separo mi cupo. En que. En donde estuviste. En una conferencia de memoria. Arroba Gmail. Es muy sencillito. Cualquiera de los dos lugares. Te doy la opción. Para que lo puedas. Tener. Importante esto. Ya para finalizar. Juan Pablo. Me gustó mucho. Lo que acabas de dar. Decirles a las personas. Que. Si no le gustan. La segunda clase. Si no se siente. Que estamos llenando. Sus expectativas. De volverles el dinero. Esto es muy bueno. Juan Pablo. Porque esto habla muy bien. De la metodología. Sabemos que lo que estamos ofreciendo. Es algo. Que vale la pena invertir. Y que lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo. De la mejor manera. Y por eso. Tenemos la probabilidad. O la posibilidad. De decirle. Te devolvemos el dinero. Sabemos que no lo vas a pedir. Porque un cliente satisfecho. Es la mejor publicidad. Y necesitamos. Es. Encontrar clientes. Satisfechos. Que quieran entrenar su cerebro. Que quieran poner a prueba. Sus capacidades mentales. Y que mejor que poner a prueba. Juan Pablo. Con una pequeña. Demostración de memoria. Que te parece. Como te sientes. Para una demostración de memoria. Podemos hacer una. Una de memoria y cálculo combinada. Puede ser. Me encanta. La del calendario. De una profe. Me encanta. Para las personas. Que les gusta un poquito. El cálculo. Y memoria. Juan Pablo. Va a decir. Qué día de la semana. Cayó. O caerá. Una fecha. De este año. Entonces. Aquí. Juan Pablo. Va a cerrar los ojos. Eso es. Cada uno. Tiene la posibilidad. De ver el calendario. En la parte de abajo. Bueno. Discúlpame. Flor. Flor. Alba. Me dices. Hay un número de cuenta. Para realizar el pago. Si hay un número de cuenta. Pero necesitamos. Que envíes. Separo. Mi cupo. Mi nombre es. Alguazá. 310 311 31 56. Porque de esa manera. Flor. Lo que vas a hacer es. Que te podamos dar el regalo. Recuerda eso. O enviar a conferencia de memoria. Arroba Gmail. Un correo. Muy bien. Listo. Entonces. Que necesito acá. Que me digan una fecha. Y Juan Pablo me va a decir. Que día de la semana cayó. Muy bien. Una fecha. Una fecha. Una fecha. Una fecha. Una fecha. Una fecha. Tranquilo. Ya repito el número. Juan. Me están diciendo aquí. Que repita el número de celular. Mientras que nos dicen. Eh. La fecha. Aquí todavía no. Voy a compartirles el número de celular. 310 311 31 56. Por favor. Separo mi cupo al 310 311 31 56. Bueno. Ok. Ya en este caso. Ya listo. Genial. Excelente Juan. A ver. Me dicen por acá. Dieciocho. Veintidós. Uy. Me pusieron una desde lejos. Vicente Aguilar me dice. Veintidós de enero. De mil novecientos setenta y ocho. Juan Pablo. Qué día cayó. Domingo. Domingo. Vale. Pero disculpa. Ni siquiera. Me lo dejaste buscar. Veintidós de enero de mil novecientos setenta y ocho. Fue un. Domingo. Vamos a verificar si lo que Juan Pablo nos está diciendo. Es. Verdad. El veintidós de enero de mil novecientos setenta y ocho. Vamos a ver cómo sería eso. Calendario. De mil novecientos setenta y ocho. Juan Pablo nos dijo. Domingo. No. Eso es. Vamos a ver. Acá nos dice. Calendario de mil novecientos setenta y ocho. Eso es. Y. Veintidós de enero de mil novecientos setenta y ocho. Juan Pablo hizo fue un cálculo matemático. Veintidós de enero fue un domingo. Ahí está. Muy bien Juan Pablo. Un poquito de tu demostración de memoria. Excelente. Excelente. Veintidós de enero es un domingo. Se dieron cuenta que estaba con los ojos cerrados. Y estaba haciendo un poquito de demostración. Esto es parte del cálculo. Esto es parte de lo que hacemos a nivel mundial. Esto es parte de nuestras pruebas. Esto es parte de una memoria entrenada. Así que para la mayoría. Que están hasta este momento. Es el momento de activar el micrófono. Gracias de verdad por quedarse hasta aquí. Esto habla muy bien. De que la técnica les gustó. Recuerden que si en diez minutos. Encontraron infinidad de cosas. Ahora imagínense entrenando su memoria. Por cinco días. Con dos entrenadores mentales. Que somos. Selección Colombia de memoria. Así que. Por acá. Me dice. Mario. David. Envíame información a este número. Dice que. Es la empresa. Desde hacerlo. Que copió. Ok. Debo hacerlo desde el número que usted copió. O este suficiente. No. No. Aquí. Importante. Si ya usted. Lo envió al link de conexión. Que le llegó. El WhatsApp. Hoy. No tienes que hacer absolutamente nada más. Es decir. No tienes que ponerte a agregar. Al otro celular. Nada. No tienes que hacer eso. Amigos. Super cerebros. Gracias por su tiempo. De verdad. Gracias por haber estado. Hasta este momento. Gracias a todas esas personas. Que yo sé que así. Si quizás en el momento no pueden hacer la inversión. Y lo quieren hacer en un futuro. Pues. Sé que se llevaron un gran entrenamiento mental. Por favor. Les pido que nos sigan en nuestras redes sociales. Esto siempre hago mucho énfasis de ello. Siempre síganme en las redes sociales. Estamos como dos super cerebros en Instagram. Y en Facebook. Estamos como super cerebros Colombia. Gracias. Infinitas gracias. Porque para mí. El público. Es. Lo más importante. Que puedo yo tener. Esta es la manera como super cerebros aporta en un mejor país. En un mejor aprendizaje. Por favor. Repliquen todo esto que les enseñamos. El día de hoy. Y sepan siempre. Que no es que. No podamos hacer algo. Es que la verdad. No hemos encontrado la técnica o la herramienta. Porque capacidad. Todos. Tenemos. De sobra. Estamos convencidos. En super cerebros. Que todos. Absolutamente todos. Tenemos un. Super. Super. Cerebro. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos desde la próxima semana. Chao chao mis amigos. Gracias a todos. Chao. Genial. Father. En. Lenovo. Hecho. Iratocalada.